Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad Me decían mis amigos que nací para triunfar Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad Zapatos rotos, zapatos rotos, con el zapata ¿a dónde vas? Voy por rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás Tírale un hueso, tírale un hueso, pobreza hueso que flaco está Lo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar Si la suerte me acompaña, mucha plata hay de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos, con el zapata ¿a dónde vas? Voy por rumbo a la ciudad Voy por rumbo a un nuevo mundo, mi piel amigo me sigue atrás Tírale un hueso, tírale un hueso, pobreza hueso que flaco está Lo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Zapatos rotos, zapatos rotos, con el zapata ¿a dónde vas? Voy por rumbo a un nuevo mundo, mi piel amigo me sigue atrás